La industria del papel y la pasta de papel de la UE recicla cada fibra de papel tantas veces como sea posible, pero al final la fibra es simplemente demasiado corta para volver a utilizarla y los residuos como los restos de tinta, los desechos minerales o la comida que queda pegada dentro de una bolsa de papel que se tira, se acumulan. Lo que no se puede utilizar para productos se quema en su mayoría para obtener energía. Pero la industria está trabajando muy duro para utilizar los residuos de hoy para los productos de mañana. El proyecto Paper Chain es un buen ejemplo de ello. Otro es el que liga el cultivo de alimentos para peces al agua de tratamiento de las fábricas de celulosa. Lo mejor es no pensar en ello como un residuo, sino como un recurso.